Continuamos con más música, tenemos saluditos por ahí, ya no nos vamos. Pero recuerden, invitamos a todas las chiquillas a bailar porque pues ya estamos finalizando este evento, claro que sí. ¿Qué le parece para cerrar, comprarse oro? Los invitamos a que suban tres chamaconas a hacer el escenario. Eso me gusta, eso me gusta. ¿Te gusta? Oye, Benny. ¿Qué pasó? Pero que sean tres chicas. ¿Tres chicas? Vamos a hacer esto. Una chica que sea de Veracruz. Órale. Una del Estado de Hidalgo. Y una de San Luis, porque la que sigue es las tres huastecas. Las tres huastecas, sí señor. Suéltala, mi chino real, suéltala. Venga. Y sigue la banda. Ánimo, báil, báil. Vamos a bailar, Richard. Ánimo, Johnny. Vamos a bailar, Dionisio. Vamos a bailar, Dionisio. Sabroso. Ángel, báil, 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 báil. Suena más, suena más, de esas tubas Cómo suena, cómo suena El líder de la pata Real ¡Cuáles becas! Y así nos vamos bailando Gracias amigos Y a Catepe, a la gente bonita Esa noche bailando, bailando A todos los amigos, a todos los vacacionistas Eso ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Aquí es una fiesta afortuna En San José Ahí que vamos con ustedes, señores ¡Qué bárbaro! Grabando ¡Qué bárbaro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!